Shalom amigos, estoy aquí compartiendo con ustedes noticias de última hora. Aquí en Israel ya son casi la una de la mañana, pero quiero compartir con ustedes algo que ha acontecido que es significativo. Saben que hoy es Tisha B'Av, hoy es el día en que los judíos estamos de duelo, es un día de ayuno, es un día de lamento. Estamos recordando, lamentándonos por la destrucción del templo judío de Jerusalén, de ambos templos y de muchas tragedias que ha pasado en la historia del pueblo judío, principalmente la destrucción de ambos templos. Hoy estamos en la sinagoga, decimos el libro de las lamentaciones, muchas lágrimas, mucha tristeza y al mismo tiempo saben que estamos bajo la amenaza del ataque de Hezbollah desde el Líbano, desde el ataque de las tropas de Siria, de las tropas de los Houthis y del ataque de Irán. Pero no podrán creer que en este mismo día, donde el pueblo judío está lamentándose por la destrucción del templo, en ayuno y aflicción, clamando al Eterno, y bajo la amenaza de Irán, acaba de ocurrir un terremoto de una magnitud, algunos dicen 5 o 5.2, que ha golpeado Siria y el Líbano. Esto es algo inaudito, algo increíble lo que acaba de suceder acá en el Medio Oriente. El punto es que es algo increíble. Hezbollah desde el Líbano está planeando atacar Israel y hay un terremoto que ha golpeado el Líbano, les decía hace unos instantes. Y se habla de que incluso se sintió parte de esa ola, de esa parte en el norte de Israel y en algunas partes de Jerusalén, incluso se habla de Tel Aviv. Pero el golpe fue en el centro en Siria y parte del Líbano, donde está Hezbollah, que quiere atacar Israel y que se está esperando también un ataque inminente de Irán. Así que estas son cosas que están sucediendo en estos momentos acá en la Tierra Santa. Algo, les decía increíble, inaudito, el enemigo planeando atacar al pueblo de Israel. Hay un terremoto de 5.5 o 5.2, están los informes saliendo en estos instantes, que acaba de golpear al Líbano y que acaba de golpear a Siria. Así que, bueno, los mantendremos informados a ver cómo se desarrolla la noche y qué otras actualizaciones tenemos de este incidente que les decía algo increíble. En el mismo día en que se recuerda la destrucción del templo judío de Jerusalén. Es algo increíble en estos instantes que está aconteciendo acá desde la Tierra Santa. Mantengámonos en oración, mantengámonos en vigilia. Les decía, porque la verdad es que se está manifestando un poder muy grande desde aquí, desde el Medio Oriente. Luz y bendiciones para todos.